¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí yo soy Antillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Si en el vídeo como están viendo en el título, vamos a ver qué podemos esperar de la próxima actualización Y sé que es bastante pronto aún para hablar de este tema, pero como apenas han dejado contenido adelantaré este vídeo, ¿vale? Pero antes de comenzar gente, les recuerdo que pueden dejar un buen like como siempre Que se agradece muchísimo, es totalmente gratis y no les cuesta absolutamente nada Simplemente dándole un botón y yo se lo agradecería muchísimo Y ahora sí gente, una vez dicho esto, vamos para allá con el vídeo de hoy Y es que como sabrán gente, esta actualización ha sido bastante floja Así que todos para la siguiente estamos esperando que traigan algo decente y novedoso Que anime tanto a jugar a los que ya han dejado el juego Simplemente porque no hay nuevo contenido y no les apetece seguir jugando Y también que siga entreteniendo a los que aún lo jugamos Así que habrá que esperar a ver qué nos trae Pero en el vídeo de hoy gente, les traigo tanto las cosas que van a venir aseguradas Como también las que no están tan aseguradas Pero que traeremos y veremos en este vídeo Para ver qué nos podría esperar la próxima actualización Así que sin nada más que decir gente, empecemos ya por las cosas Que sí o sí, creo yo, que van a venir en la próxima actualización Y es que serían bastante, ¿vale? Empecemos por las nuevas skins Eso siempre los meten tras cada actualización Y seguramente, ¿vale? Que se vengan como mínimo 3 nuevas skins Y 3 yo diría que están casi, casi confirmadas Y es que son las de Zombie B, Bea Villana y Vodemonio ¿Por qué? Pues ya lo veremos más adelante ya que hablaré un poquito de este tema, ¿vale? Y lo alargaré un poquito Bueno, también creo que están asegurados 2 nuevos Brawlers Ya que en esta actualización solamente hemos visto uno Y por lo que se ve la actualización Se ve un poquito que le falta algo, ¿vale? Sin estar ese segundo Brawler Así que yo creo que para la próxima Sí o sí van a estar los 2 nuevos Recordemos que uno va a ser cromático Porque vendrá en el pase de batalla Y luego otro de la calidad que le apetezca a Brawl Star Y que crea conveniente, ¿vale? Para ese nuevo Brawler También llegaría un nuevo pase de temporada, ¿vale? O pase de batalla, como quieran llamarlo Habrá que ver luego los niveles que le meten A este último Le han añadido 10 niveles extra Lo han alargado hasta el nivel 70 En lugar de 60 Así que habrá que ver Si el próximo también lo alargan un poquito Hasta el 80 o algo así O si lo van a dejar hasta el 70 O al contrario Lo van a coger un poquito Y también Pues tendremos que ver Si meten nuevas recompensas Que llamen un poquito más la atención, ¿vale? Y que no hayan tantas cajas de relleno O si se van a centrar en hacer más o menos Lo mismo que metieron en esta última actualización También habrá nueva temática De la cual no se sabe nada aún Pero que especulo algo Y lo veremos ahora un poquito más adelante Y por último, gente, también creo yo Que están confirmadísimos Nuevos gadgets, ¿vale? Como mínimo creo que llegarán otros 10 Para ir soltando uno cada semana Que dure la nueva actualización Así que creo que se vendrán De 10 en 10 O eso supongo yo Lo que sí que está seguro Es que vendrán nuevos gadgets Perdón Para próximos brawlers, ¿vale? Así que estén muy atentos Y ahora, gente Vamos con las cosas que no están aseguradas Pero que también podrían llegar, ¿vale? Que tienen alguna probabilidad de llegar Y es que vamos a hablar de la temática ¿Cuál podría ser la próxima temática? Pues de Halloween, ¿vale? No exactamente que se dedique a Halloween en sí Pero sí una temática así Un poquito macabra Un poquito siniestra Para que me entiendan En la cual, pues, el día de Halloween Nos puedan soltar algo así de ese estilo, ¿vale? De ahí las tres skins Que nombré antes La de Zonbibi Bea Villana Y Bodemonio Esto, pues, haría que la teoría Cobre un poquito de fuerza De la cual, pues, la próxima temática Podría llegar de Halloween O algo así, ¿vale? No quiero decir Que sea exactamente de Halloween Sino que podría llegar A lo mejor un circo Un poquito siniestro Como nos han dicho ya en la radio O cualquier otra cosilla Relacionada con esto Así que de la temática Van a depender muchísimo Que lleguen o no Las tres skins anteriores Que he nombrado, ¿vale? También lo más probable Es que si meten algo así De esta temática No suelten el segundo brawler El que llega en octubre También relacionado con esto Con Halloween O con una temática así Similar, ¿vale? Luego, gente También podría llegar Alguna nueva función Como hemos visto ya Y hemos tenido En casi todas las actualizaciones Anteriores Desde que empezaron a hacer Este nuevo modelo De actualizaciones Esta anterior Esta exactamente La que estamos ahora Es la única Que no nos ha metido Nueva función Y es porque ellos Se iban de vacaciones Con lo cual Hay que esperar una Para la siguiente actualización O eso creo Pero lo he puesto aún así En cosas que no están aseguradas Porque aún así No está seguro al 100% Que nos lo vayan a implementar Habrá que ver De qué se trata Esta nueva función Y si al final Termina llegando Para la siguiente actualización La verdad que espero Que metan algo nuevo Porque así La verdad que nos da Algo más de jugabilidad ¿Vale? Podemos alargar un poquito más El juego Hasta que llegue La siguiente actualización Que llegue después de esa ¿Vale? Y también Gente Ya por último Podría ser que llegue Algo nuevo Para meter en el pase De batalla ¿Vale? Y para que no se vea Como con tanto relleno De cajas Para que me entiendan ¿Vale? Y bueno Es que Si nos metemos ahora mismo En el pase de batalla Podemos ver que casi Todos son cajas Cajas grandes Y mega cajas Hay solamente Hay solamente Algunos emoticonos Alguna que otra Skin Si es verdad que en este último Añadieron otra skin Extra Y también El nuevo brawler Que te toca asegurado Pero aún así Sigue viéndose un poquito pobre Y yo creo que deberían Meter algo Para los que no se pueden Comprar el pase de batalla Y que lo consiguen Totalmente gratis ¿Vale? Que metan aunque sea Una skin con un cambio de color O algo así Sería lo ideal Pero habrá que ver Si esto lo terminan Pues llevando a la siguiente Actualización Y bueno gente Esto es todo Creo yo lo que podría llegar Para la próxima actualización Ojalá llegue todo esto Podría ser una actualización Bastante buena Y la verdad Que estaría bastante bien Ya que esta última Ha estado un poquito floja Como he dicho Al inicio del vídeo Bueno gente Espero como siempre En los comentarios Las opiniones de todos ustedes Que creen O que no creen Que llegará Para esta próxima actualización Y si están o no De acuerdo conmigo En lo que he dicho En este vídeo Y bueno gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Revienten El botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.